20 jugadores son los convocados por José Mourinho para la ida de los octavos coperos que este miércoles a las 10 disputa el Real Madrid embaraidos ante el Celta de Vigo. O lo que es lo mismo, todos los disponibles, es decir que no están ni Higuaín, ni Marcelo, ni Albiol, ni Coentrao, del que en la sala de prensa Hitor Caranca dijo está casi a punto pero aún no se quiere arriesgar. Así la lista de convocados es la que sigue, como porteros Casillas, Adán y Jesús, como defensas Barán, Pepe, Ramos, Carballo, Arbeloa y Nacho, como centrocampistas Quedira, Kaká, Ozil, Xabi Alonso, Esien, Modric, Callejón y Di María y como delanteros Cristiano Ronaldo, Benzema y Morata.